Saludos gente, soy Ray Rex y acaban de publicar ya Ninja Saga acaba de publicar lo que va a dar Battle Suite 2018 ahorita el 1 de Enero, así que pendiente todo el mundo de conectarse justo el 1 va a estar después de la actualización de Ninja Saga es decir, en hora Venezuela es a las 2 de la madrugada de ahí hasta hasta las 0 las 11 y 59 de la hora de Ninja Saga que en Venezuela sería la 1 y 59 solo en ese periodo va a estar este traje disponible gratis, después de ahí lo van a publicar en 10.000 de tokens si no me equivoco así que aprovechen lo malo es que no van a poner Jukesu como ponían antes que siempre ponían el Jukesu del nuevo año, pero bueno después se hablará de eso, hasta la próxima